Un triste hecho se reportó en Riobamba ya que una madre al parecer envenenó a su hijo de 11 años de edad y luego trató de quitarse la vida, pero la muerte no la quiso llevar junto a su ser amado pese a que al parecer se cortó las venas y se habría tomado algo de líquido nocivo. La mujer al momento se encuentra en el área de cuidados intensivos del Hospital del Seguro Social. Sí, un lamentable suceso acá en la ciudad de Riobamba. Estaba muy triste porque se trata de un menor de 11 años de edad. Preliminalmente estamos estableciendo que sea un envenenamiento, pero lo más grave es que puede ser la participación de su madre, que en este caso también la encontramos intentándose quitar la vida. El momento está en el Instituto de Cotabinoza y Seguridad Social y estamos a la espera de que va a acontecer con la ciudadana, está en cuidados intensivos. Bueno, sí, estamos en investigación al momento, son problemas familiares que se dan, estamos analizando algunas evidencias que quedaron y obviamente no podemos dar a conocer las mismas hasta no determinar la verdadera situación del caso o la validez de esas evidencias. Hemos sacado ya las muestras para hacer los análisis correspondientes, pero a criterio profesional, los médicos que han intervenido, pues se determina un posible envenenamiento, será en horas de la mañana en el desayuno que ingirió el menor algo y eso le causó la muerte. Estamos hablando de un tiempo aproximado de 5 a 6 horas que pudo haber ingerido la sustancia que le causó la muerte al menor. Al momento no hemos determinado tal situación. Yo ya he acudido al hospital, he tomado contacto con médicos en el hospital y también presumimos que aparte de los cortes que tiene la ciudadana, es probable que también haya ingerido la misma sustancia que le dio al menor. No es posible tener contacto todavía con la señora, con la señora madre, está en cuidados intensivos y estamos a la espera de lo que pueda acontecer en las próximas horas. Pues sí, en el momento de nuestra llegada encontramos muchas máculas de sangre en un espacio en donde la señora se quedó atendida en el piso, pues el menor se encontraba en un colchón. Vecinos ya llegados, quienes no quisieron pronunciarse, lamentaron el deceso del pequeño, quien pese a las presuntas limitaciones económicas y familiares que padecía junto a su madre, era alegre, tranquilo y disfrutaba de la compañía de su perrita, la cual ahora espera, recostada en el suelo, su regreso, el cual no habrá. Yo estaba saliendo al trabajo y al ver que llegó la ambulancia ahí, yo también regresé, estaba al frente ya para salir, entonces regresé y ahí nos encontramos. En realidad ya estaba muerto, ya estaba, ya estaba fallecido el niño. De hecho, bueno, todo puede ser en la vida, pero nunca imaginamos que eso sea la decisión de una persona. En realidad, como uno, como persona, bueno, si fuese así, que herir a un niño, a un hijo, digamos, si a una persona como cualquiera daría pena, no sé si digo a un hijo. Asimismo, los conocidos de las víctimas comentaron que la madre, de aproximadamente 40 años de edad, es oriunda de la comunidad daldal de la parroquia Pungalá y que vivía sola en Río Bamba, pero acompañada de su hijo, en una pequeña y humilde vivienda situada en el barrio San Roque. Como seres humanos, a veces sentimos el dolor, ya que al escuchar esta situación, la verdad no sabemos exactamente qué pasó, pero bueno, nos han llamado, como somos de la misma tierra, nos han llamado y estamos aquí para solidarizarnos como comunidad y ver qué es lo que está pasando con la madre que todavía está con vida. Esperemos que Dios quiera que restablezca de su salud para ver qué pasa, qué sucede. A veces eso hay problemas en el hogar, en la familia, y eso trae malas consecuencias. Luego de algunas horas, las dudas y la tristeza invadían los pensamientos de los familiares del menor y de la madre, ya que ellos permanecieron a las afueras del Campo Santo de Río Bamba. Mientras tanto, la Fiscalía y el médico forense recabaron más datos que serán examinados para establecer las causas reales del deceso del niño, mientras que la madre aún se debate entre la vida y la muerte. Informo para ustedes, Dani Veloz.